se empieza a dar tensión dentro de la escudería de McLaren y esto primeramente porque hay un piloto que podría llegarle a pelear por el campeonato de pilotos a Max Verstappen como todos sabemos Lando Norris es el segundo en el campeonato mundial y se espera que en las próximas carreras si Red Bull no resurge de la ceniza de los últimos problemas que viene trayendo Lando Norris sea el que le dé batalla a Red Bull primeramente por el campeonato de constructores y en segundo lugar por el campeonato de pilotos que en dos o tres carreras que Max Verstappen no las pase para nada bien y que Lando Norris si sume ganando victorias aquí todo se puede dar para que el equipo papaya se haga con el campeonato de pilotos ante esto ha dejado declaraciones Oscar Piastri quien efectivamente dice que si le toca dejar ganar a Lando Norris por órdenes de equipo lo va a hacer así sea doloroso pero si él ve que es lo correcto lo hará sin ningún problema al menos es lo que ha dicho Oscar Piastri lo mismo que Andrea Estela sabemos que McLaren a nivel interno necesitan volverse más fuertes y más después del gran premio de Monza donde han visto cómo se les ha ido la victoria ante esto ha salido a responderle Lando Norris quien dice que espera que no se den órdenes de equipo para darle una victoria a él que él quiere conseguir el campeonato de pilotos de su mano no quiere que le regalen absolutamente nada y según lo que ha dicho Lando Norris ha dejado lo siguiente si un piloto lo está haciendo mejor que yo y está rindiendo yo tengo que hacerlo mejor así que no correría para quitarle eso a nadie tampoco quiero que me regalen un campeonato si sería estupendo tener un campeonato un campeonato y a corto plazo te sientes increíble pero no creo que a largo plazo te sientas orgulloso de ello no se sabe a quién le enviaba este dardo sabemos todo lo que ha pasado a nivel interno en Red Bull cuando le han dado órdenes de equipo pero Lando no quiere que le regalen absolutamente nada para ser el campeón del mundo el campeón del mundo